¡Aplausos! Así que, esto les cae perfecto, pero yo también quiero orar, también quiero abrir con un orazo y dar algunos breves testimonios del viaje, ¿verdad? Pero quiero también orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias Señor por la oportunidad que me das de estar aquí. Yo vengo de muy lejos, Señor. Yo atravieso el océano Atlántico para venir aquí a este gran país. Y estoy aquí y tú abriste todas las puertas con una finalidad. Esto no es coincidencia, esto es un plan tuyo. Algo establecido, algo organizado, algo para que se diera así. Yo te agradezco, Señor, que me hayas traído, aún con todas las eventualidades que hubo en el viaje, me lograste traer y me lograste traer San a este lugar. Yo te pido, Señor, que seas tú quien hables. Yo digo como dijo Moisés, soy torpe para hablar. Yo no tengo qué decir. Pero yo escucho tu voz que me dice. Yo diré, yo seré el que pondré la palabra. Así que eso es lo que todos los que estamos aquí deseamos. Que no vengan a escuchar a Héctor Brea. Héctor Brea no tiene nada que dar. Que sea tú, Jehová, que hables a través de mí. A través, ayudado por tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso y todopoderoso de Jesús, Señor, te lo pido. Gracias. Gracias. Cuando yo venía, yo soy medio miedoso con el asunto de los aviones. Y cuando yo me voy a montar al avión, le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú me acompañes. Acompáñame tú, ven conmigo. El vuelo estaba lleno. Lleno, full de Santo Domingo a Ciudad de México. Y decían las personas de Aeroméxico, el avión está lleno, está completamente lleno. Los que tienen equipaje de mano, por favor, pásenlo al departamento, al depósito, a la barriga, como le decimos en Santo Domingo. A la barriga del avión. Porque es que estamos llenos. Necesitamos tener espacio. Y por favor, venga. Y mucha gente, su equipaje de mano, lo mandó por la bodega de carga. Cuando yo me siento y todo, el asiento que está al lado de mí está vacío. Y pasa la aeromoza y me dice, ¿ahí hay alguien? Y bueno, aquí no se ha sentado nadie todavía. Y era el que estaba subiendo gente. Cuando el avión se cerró, el asiento al lado de mí estaba vacío. Dejé que me acompañara, así me acompañaste. Y para la gloria de Dios estamos aquí. De verdad, gracias. Mujer Pontebella que vamos a salir. Ese título es de un audio que yo grabé hace, bueno, creo que fue como en el año 2011. Mujer Pontebella que vamos a salir. En el cual, yo le invito a todos ustedes a que me acompañen a salir. Pero yo soy el chofer. Yo las voy a llevar a un sitio donde hay un galán que las está esperando. Y ese galán está esperándolas. Ustedes, ustedes se imaginan un encuentro así, bien romántico, con un galán, con el nombre de su vida. Una mesita así pequeña. Él aquí, usted ahí. Unas pelas, unas flores. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero en este caso, yo soy el chofer. Pero como el viaje es largo, entre donde él está y donde estamos nosotros, tenemos que ir hablando en el camino. Que a veces cuando un galán así, que es todo un rey, tiene gente que le sirve, que manda al chofer a buscar a la dama. Y en el camino, para no aburrirse, van hablando. Y la dama le pregunta, ¿y cómo es él? Y él le va diciendo, mira, es un señor así, así, así. Entonces, ¿esto qué vamos a hablar? Entonces, él me dijo que quería que yo le fuera a conversar con ustedes hasta que llegue el momento en el que ustedes se encuentren. Y vamos a hablar de esto. La mujer de Dios, la mujer que edifica su casa, la mujer romántica, la mujer que perdona, la mujer vencedora y el plan de Dios para el fin. Vamos a abrir con este texto que está en Proverbios 31, versos de 10 al 20, logramos en el nombre de Jesús. Dice, elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien o normal. Todos los días de su vida. Busca lana en línea y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercadería. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Implanta a niña del fruto de sus manos. Ciña de fuerza a sus lomos y escuerza a sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esa es palabra de Dios. La mujer de Dios. Es temerosa de Dios. Vamos a hablar de las características. La mujer de Dios primero es una mujer de Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, a veces la gente piensa como que es que tenemos que tenerle pánico a Dios. No sé, aquí en México, pero en mi país, cuando uno era niñito, le decían a uno, no digas eso porque papá Dios te castiga. No hagas eso porque papá Dios te castiga. Entonces lo que teníamos era la imagen de un Dios que solamente estaba listo para castigarnos. Y que todo lo que hiciéramos era un castigo. Un Dios vengador. Y en esa teoría se apoyan muchas personas para desacreditar el nombre de Dios, en especial a los ateos. Nos venden un Dios vengador. Porque muchas veces nos lo van inculcando desde pequeños. Dios te castiga, Dios te castiga. Y el temor a Dios no es ese miedo, ese pánico a lo que Dios nos puede hacer. Yo defino el temor a Dios como ese deseo de no hacer sentir mal a Dios con nuestras acciones. Yo lo defino como una forma más de amor que de miedo a Dios. Una forma de que, como por ejemplo, yo pongo el ejemplo del niño bueno que quiere mucho a su madre, pero que un día le rompe su florero favorito. El florero de la abuela que tenía 100 años en la familia. Y ese siente tan mal porque hizo eso. Pero él sabe que su mamá por eso no lo va a matar. Pero se siente mal por lo que hizo. Con eso es que yo comparo el temor a Dios. Como un, no un miedo terrorífico, sino como ese miedo a no hacerle, a no hacerle mal, a no hacerlo sentir mal con nuestras acciones. Arriba a tu Dios temerá y a él solo servirás. David es muy estricta y Dios es muy estricto con eso. Él no se ve su gloria ni se ve su alabanza. Él nada más, la alabanza es para él. Y solamente para él. Y su gloria es para él. Porque, lógicamente, los que queremos honrar al Dios verdadero. Porque si vamos a honrar a otros dioses, es un parcavante. Porque no es con él el asunto. Ahora, si es conmigo, dice Jehová, tiene que ser según mis normas. Entonces, él tiene sus normas en la oración. Y tiene sus normas para el que quiere llevar una vida a cada día. Entonces, la mujer de Dios es una mujer temerosa de Dios. Es una de sus características. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso está en la vida. El principio de la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Y al comenzar con obedecer los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, nos va a garantizar a nosotros mucho éxito en la vida. Mucho éxito en la vida. Porque es que los mandamientos de Dios no son bravosos. Y si estudiamos la palabra de Dios y la vemos como lo que verdaderamente debe verse, desde el contexto espiritual, nos vamos a dar cuenta que es la mejor enseñanza que podemos tener. Al punto tal que muchos psicólogos y profesionales de la salud dicen que la Biblia se adelantó dos mil años, cuatro mil años de psicoanálisis. Ahora mismo usted va y busca y lea un libro de psicoanálisis y un libro de terapia familiar. Quizás busques el mejor libro de terapia familiar que pueda aparecer en estos momentos en el mercado. Escrito por el mejor filósofo del psicólogo de la APA. Búsquelo y lea. En la Biblia está escrito. Mucho mejor lo que él está diciendo. Pero quizás crea que a veces sufrió algo. Y toda la dirección, y es lo que vamos a ver el día de hoy, toda la dirección que un hombre y una mujer necesitan para llevar una vida plena está en la palabra de Dios. ¿Hace cuánto? Ahí hay libros que tienen más de cuatro mil años. Y todavía esa palabra la leemos, y es como si lo hubieran escrito hoy mismo. Otra característica de la mujer de Dios es que da buen. Dice la palabra en Mateo 7, versos de 17 al 16. Todo algo bueno da buen fruto, pero el algo malo da malos frutos. Hay un repas que dice, no le pidan peras a los. Otro en mi país que dice, una mata de mango no te puede dar aguacate, de una mata de foco no te puede tirar aguacates. Pues una característica de la mujer de Dios es que da buen fruto. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, podemos ver lo que son los frutos, los frutos del Espíritu. Teninidad, paz, paciencia, fe, triplanza, amor, sobre todo, amor. Pero, el más importante, porque la misma Biblia nos dice en el libro, primera carta de Corintios, capítulo 13. Que sin amor yo puedo tener todos los dones del mundo. Puedo tenerlo todo. Pero sin amor no soy nada. Sin amor no soy nada. Es honrada. Dice en Proverbios 11, 16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Una persona honrada no es necesariamente una persona que no roba. Una persona honrada, lógicamente, el honrado no roba. Pero una persona honrada es una persona que tiene honor, que es reconocida por la gente como una persona buena, como una persona decente. Y eso se gana. Eso es un fruto. Es un fruto que cosechamos de nuestras acciones. Y la mujer de Dios es honrada. No importa si es una persona que tenga todo el dinero del mundo o sea una persona humilde. Una mujer de Dios es una mujer honrada. Es sabia. Es sabia. Esa sabiduría. Esa sabiduría no es que si yo te pongo aquí y te planto un problema de matemáticas, un integral de la velocidad en la que vas subiendo ese campo. No, eso es una sabiduría. Hay muchos matemáticos que no son sabios. Es usted tener esa habilidad para usted tomar las mejores decisiones en la vida sin perjudicarse espiritualmente. Hacer esas decisiones que son determinantes para que todo salga bien, hacerlas correctamente. Esa sabiduría, esa sabiduría se obtiene a través del temor a Dios. Pero, imagínese importante, cuando abre su boca, la abre con sabiduría. Porque está llena, dice la palabra, que de lo que estamos viendo es de lo que vamos a hablar. De nuestro corazón no puede salir cosa que no sea lo que tenemos dentro. Está científicamente demostrado que cuando una persona a otra le insulta, le dice lo que sea, después me dice ahí, perdóname, no supe lo que dije. Oye, tenía tiempo loco por decirlo. Solamente apareció en un momento y salió. Pero el ser humano, todo lo que hace, lo hace, consciente de lo que está haciendo, salvo los dementes. Y algunos que se hacen los dementes no están dementes nada. Por favor, es obvio. Asimismo, en 1 Timoteo 3.11, las mujeres así mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles, intónicas. Una mujer de Dios es una mujer que tiene un vicio. Es una mujer que espiritualmente, emocionalmente, físicamente está sola, está limita. No hay vicio, no hay contaminación dentro de ella. Una mujer que diga ser una mujer de Dios y ande borracha por la calle, definitivamente no lo es. Porque la Biblia dice bien claro cuáles son las consecuencias de los borrachones que es lo que les espera. Entonces, una mujer de Dios es sobria en su conducta, en su andar, en su comportamiento, en su forma de vida. Es otra característica de la mujer de Dios. Ya vimos las características de la mujer de Dios. Hablamos de que es temerosa de Dios, de que es sabia, de que es sobria, de que es honrada por algunas de las características que mencionamos de la mujer de Dios. Pero también hay una gran característica, un gran privilegio que Dios le ha dado a las mujeres. Y es el privilegio de ser administradora de Dios. Nadie conmigo a entrar para administrar un corazón. Nadie. Yo les puedo decir que yo, mi madre murió cuando yo tenía ocho años de edad. Mi padre y yo a partir de ahí vivimos solos todo el tiempo. Todo el tiempo. Teníamos servicio doméstico en la casa. No me llegamos a tener hasta dos personas que se encargaron del servicio doméstico. Pero en un momento en el cual nos quedamos solos, peligrosos. Y en ese, duramos un espacio de prácticamente diez años, completamente solos. Y yo me encargaba de todas las labores domésticas de la casa. Mi papá ya era un anciano de más de ochenta años. Entonces yo invitaba a personas a mi casa. Las compañeras de trabajo que iban a mi casa, que siempre iban mis compañeros de trabajo a fiestar a mi casa. Entraron y decían, aquí hace falta una mujer. Le hacían decir, aquí hace falta una mujer urgente. Se notaba. Se notaba. Y no era que la casa estaba sucia. No, claro que no. Yo cuidaba mucho eso. Mi padre también eso. Pero se nota. Donde falta una mujer se nota. Se nota. Y una vez nos tocó pintar el frente de la casa. Y mi hermana, mi hermana que en paz descanse, me dijo, ¿qué colores tú les vas a dar? Bueno, me puedo dar rosado con azul. Pero si tú pintas el frente de la casa de mi hermana de rosado con azul, no los visitas. Eso es color de heladería. Eso es color de una casa de un campo, va a parecer. Y pues eso es lo que hay. Rosado y azul. Y ya está comprado. Y rosado y azul. Porque somos hombres. No entendíamos esas cosas. A veces hay hombres que sí, que tienen buen gusto, que saben elegir colores, que saben decorar. Pero un militar retirado. No entendí de eso. Por lo menos me preocupan en un día de eso. Y yo menos. Entonces, esa mujer hace falta. Porque esa mujer, yo no sé cómo, de verdad, no sé cómo una mujer puede hacer tantas tareas al mismo tiempo. Y que todas le queden bien. Prende la lavadora, lava la ropa, va a la cocina, pone la comida. Prende la computadora y comienza a trabajar, atiende al niño, hace mil cosas al mismo tiempo. Y al final todo le queda bien. Y al final del tiempo le rinden. Un hombre si va a lavar, es a lavar solamente. Y se para ahí en la lavadora. Si es a cocinar, no puede descuidar cinco minutos de la cocina, se le quema todo. El hombre concluye, no todos, pero sí una gran parte. Para no generalizar una gran parte. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para hacer multitarea. Entonces, esa bendición, esa facultad se la dio Dios a la mujer. A veces, a veces, los hombres la han malinterpretado. Y creen que más que una esposa tienen una esclava. Y eso no es así. Al contrario, lo ideal es que el hombre también haga su parte porque él vive ahí en la casa también. Pero la mujer sabia edifica su casa. Más la necia, con las manos de la deriva. Proverbios 14.1. Edificar que es construir, levantar. Pero edificar una casa no es coger cemento, bloques, arena y comenzar a levantar una estructura. No, no. Edificar una casa, edificar un hogar, es edificar todo lo que hay dentro de la familia. A veces, los hombres entendemos que hay funciones que son exclusivas de la mujer. Y aún el mejor marido y el mejor padre entienden que hay funciones que son exclusivas de la mujer. Y él no se inmiscuye en esas funciones. Él no se mete en esas funciones. ¿Por qué? Porque entiende que esas son decisiones de la mujer. Porque es la ciudad administradora del hogar. Mi padre, yo siempre hablo de mi padre. Lo amé muchísimo. Mi papá y mi mamá me dieron un ejemplo de un hogar unido y un hogar cargado de amor. A mi papá y el mamá los separó a la muerte. Mi mamá murió. Atrás, se puede decir, que murió él. Como me decían, dicen algunas personas. El día que enterraron a tu madre, ahí vimos nosotros el encuentro de tu hogar. Pero mi padre me enseñó algo. Mi padre me enseñó una expresión que la publiqué en Facebook. Y tiene todos los likes del mundo. Con esos likes, con todos los demás. ¿Qué dice? La mejor inversión que tú como hombre puedes hacer, es darle todo tu salario a tu esposo. Y que ella lo hace muy bien. Pero asegúrate que no sea una mujer validosa. Eso tiene todos los likes del mundo. Y todo el mundo lo ha compartido. Y todo. Lo subí hasta con una foto de mi papá y todo. Entonces, porque él me decía, oye, es que es lo mejor que puedes hacer. Tú vas a ver tu casa organizada. Tú vas a ver tu casa limpia. La mejor comida para ti, para tus hijos. Va a dar lo mejor de ella para ti. ¿Sabe? Y como me dice también una hermana que tengo en Cristo. Se llama Marisa Santo Domingo. Siempre usa esa frase cuando habla con las mujeres. Especialmente a las mujeres más jóvenes. A ella les gusta orientarla. Y siempre dice, especialmente a las casadas. Porque las muchachas que se están a punto de casar, van a su casa. Siempre a buscar consejo. Y le dicen, mujer, sabe, identifica su casa. Es lo primero que le dice. Y a partir de ahí, se va por todos los consejos buenos que le puede dar. La buena administradora del hogar. Está atenta a todas las actividades que hacen que el hogar funcione correctamente. El esposo tiene la misión bíblica de ser la cabeza del hogar. Eso no se puede quitar a don. Es un mandamiento de Dios. Fue Dios que estableció que el hombre fuera la cabeza del hogar. Pero hay un punto con esto. No el dictador. No el tirano. No el aquí se dice lo que se va a hacer. Lo digo yo. Si no lo digo yo, así no se hace. No. Tiene el rol de proveedor y de protector. No quiero decir con esto tampoco que la mujer que no trabaja y se siente esperar que el marido le pede todo. No. Es que hay una función en la casa que le corresponde al hombre. Yo he escuchado personas decir, de mujeres que dicen, oye, yo estoy cansada de ser el hombre y la mujer en mi casa. ¿Y por qué esa expresión? Yo estoy cansada de ser el hombre y la mujer en mi casa. ¿Por qué está claro que hay una función que le corresponde al hombre? A veces, a veces mujeres que viven solas. A veces abusantes que dicen, eso lo he escuchado. Yo he escuchado en mi país. Tú haces eso porque aquí no hay un hombre. O sea, está claro que hay una función, un papel que tiene el hombre dentro del hogar. Pero ese papel de cabeza del hogar es una cabeza, como dice la Biblia, Cristo es cabeza de la iglesia. Pero ¿qué hace Cristo con su iglesia? La ama, la cuida, la honra y la proteja. Esa es la función del varón como cabeza del hogar. No es la función de que aquí estoy yo, llegué con los amigos, llegué borracho, dame una sopita, a las tres de la madurada. No, esa no. Esa no es la función de él. Miren, hay un punto importante y eso habla mucho de las mujeres que administran el hogar. Las que tienen las posibilidades tienen una persona que se encarga del servicio doméstico. A esas personas hay que tratarlas lo más humanamente que se pueden. Yo he ido a lugares en los cuales, delante de los extraños del servicio doméstico, les dan unas humilladas increíbles. Hablan malísimo. Entienden como que no son seres humanos. Creen como que estamos todavía en la época de la esclavitud. No, son seres humanos. La única diferencia entre ellos y ustedes es que cualquiera de nosotros les puede pagar. Les paga para cada... Ellos hacen el trabajo por centavos, porque de verdad lo hacen por centavos. El trabajo que nosotros no haríamos por lo que les estamos pagando a ellos. Debes aguantar muchísimas cosas. México se ganó su primer Oscar con una película, Roma, que trata del servicio doméstico. Y miren como una persona del servicio doméstico inspiró a un director como Alfonso Cuarón a hacer una película que le dio su primer Oscar a mí. Yo recuerdo que mi papá me decía a mí, no desprecies a las personas que tienen menos que tú, porque tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. En un momento, les digo algo, en un momento en mi casa, en un momento en mi casa, se bebía tanta champán, cara, que se llegó a atrapear el piso con champán. En un momento en mi casa, llegamos al punto que tuvimos que vender mi máquina de hacer ejercicio para tener comida. Usted sabe de hoy, pero usted no sabe de mañana. En mi casa tenemos una mesa redonda, un comedor enorme redondo. Mi mamá lo quiso así, ya que fuera redondo, porque eso significa que todos los que nos sentamos ahí somos iguales. Nadie es más que nadie. Y en esa mesa se sentaba el invitado de prestigio, como se sentaba la empleada doméstica. Y mi padre, cuando mi madre murió, me quedábamos sin ellos solos, él le decía a las muchachas del servicio doméstico, vengan, coman con nosotros en la mesa, que a mí no me gusta estar tan solo. Algunas íbamos, muchas de las circunstancias no iban, pero la invitación es que no. Y mi papá viajaba a detallar regalos. Era una relación estrecha, salíamos juntos, inclusive, antes de yo ser cristiano, era bastante pajandero. Y me iba de pajaranzas con las mujeres del servicio doméstico de mi casa. Pero era una relación de amistad y de hermandad, una relación de... Yo siempre he dicho que una de las... Yo digo que a la pérdida de mi madre a mí me criaron dos personas. Mi tía Venecia y mi senovia, que era una muchacha que vivía en nuestra casa que hacía el servicio doméstico. Para mí ella es mi segunda mamá, al igual que mi tía. Aunque le hice la vida de cuadritos porque era un niño bastante travieso, pero de verdad, hay que tratarlos bien. Es un mandamiento de Dios. Con los sesos cuatro uno lo dice. Hacedlo justo y recto con vuestros ciegos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los ciegos. Ustedes podrán ser los jefes aquí en la tierra. Ustedes tienen un jefe traído de la vida. Y esa jefe tiene una característica especial. Es misericordioso, es amoroso, pero si usted en un momento tiene que partir a la presencia de él, lo ideal es que arregle su cuenta antes de irse. Porque si usted fue para allá con la cuenta sucia y él le pasa para tu ruta, usted no va a tener con qué pagar. Y aquí abajo no podemos hacer nada por usted. Los que nos quedamos aquí no podemos hacer nada por usted. Podemos prender esta avenida desde aquí abajo hasta allá arriba de Belón, como hacen en Santo Domingo. No hay forma. Las cuentas con Dios se arreglan en vida y personal. El rol de esposa. En Génesis 8, Dios 18. El Señor, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. La esposa es la ayuda idónea, la ayuda ideal, la ayuda perfecta del hombre. Y uno fue el que dice, estás de un gran triunfador aquí en una gama. Yo recuerdo que siempre escucho a los nuevos, a los pastores, a los líderes ya establecidos de la iglesia, que algunos hermanos le dicen, mira, el Señor, tú tienes un llamado pastoral, el Señor tiene algo, una congregación para ti. Tienes que buscarte una esposa, tienes que buscarte una pareja. ¿Por qué? No tan solo porque ser casado es un requisito bíblico para ser pastor. Lo dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 y también lo dice en el libro de Tito capítulo 1. No, sino que es una ayuda idónea. Muchos pastores son hombres de éxito por la mujer que tienen al lado. Es la mujer que tiene al lado la que le ha ayudado y lo han empujado. Y de la costilla, que Jehová tomó al hombre como una mujer y la trajo al hombre. Entonces el hombre dijo, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre está consciente de que su esposa, su pareja, forman una sola pieza. Miren, nosotros los hombres tenemos una característica. A eso nosotros somos demasiado prácticos. Ustedes las mujeres son más lógicas, más emotivas, le ponen más la cabeza a los huesos. A mí me gusta hacer siempre, siempre hago esta anécdota, donde quiera que voy, las mujeres se ríen mucho. Y es que yo pongo el ejemplo de la mujer que está en la casa haciendo una tarea y le pide al esposo que por favor le saque la basura. El hombre está sentado en televisión viendo el mundo. Y él está así, concentrado, concentrado. El partido está cero a cero, pero él está así. El partido no ha comenzado, y él está así. Y la mujer, mírame, por favor, bájame la basura. Espérate que estoy viendo aquí. La mujer, pero no ha comenzado. Espérate, espérate, que ya está casi comenzando. Y los jugadores no han salido al terreno y él está así. La mujer dice, sácame la basura. El hombre se para, pones la basura, la saca, la bota. Y luego dice, sí, no, 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 olvídese. Simplemente la va a poner donde usted quiera. Pruédamela de ahí. Y entonces hay un momento en el cual le dice, ven acá, ¿dónde es que tú la quieres por fin? Ponte de acuerdo, que ya yo no voy a tener esto. ¿Dónde es que tú vas a querer la mesa por fin? O sea, los hombres somos prácticos. Las mujeres son más emotivas. Cuando el hombre va a buscar la punta de la basura, ella mira a ver qué cara él tiene puesta. Dice, mira, mejor déjala ahí, porque si es con esa cara que tú la vas a sacar. Yo no quería molestarte. O sea, pero mujer, tú nunca quisieras que yo te saque la basura. O sea, los hombres no vuelven más allá de lo que podemos hacer. La mujer espera más de nosotros. Nosotros a veces quisiéramos como que nos dijeran qué es lo que quieren. Y a veces ustedes esperan. Pero por favor, que dan una sorpresa. Sorprenden un día. Se quedan con esa expectativa. Muchas veces nosotros. Y sabemos. Tengo una sobrina que trabajaba en una tienda de ropa. Y me decía, me miró un día de arriba abajo. Y me dijo, mira, si tú vas a salir a comprar ropa, ve con un amor. Que sea ella la que seleccione la ropa por ti, porque te estás mintiendo malísimo. Y yo me sentía muy bien. No, 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 no. Ve, busca un amor que vaya con ti a comprar. Es una lluvia idónea. Ve, donde el hombre no ve. Pero esa característica práctica que tiene el hombre. Esa característica emocional que tiene la mujer. Cuando se juntan, hacen una sola carne. Es a donde viene el ser que Dios quiere. Una persona que pueda combinar las habilidades para hacer las cosas. Con la sensatez. Entonces, cuando vemos a veces estas situaciones de hombres que tienen, deciden quedarse solos, se divorciaron, enviudaron, o se deciden quedarse solteros porque es más cómodo. Es mejor comprar la carne por libro que la vaca entera. O mujeres que deciden quedarse solas porque ya no creen en el amor. Si o qué, todo lo que quieran. Hay una situación de que hay algo que no está completo. Hay algo que no está completo. Y por eso es que el Señor quiere que se unan. Dice la Biblia en Efesios 5, del 22 al 23. Las casas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Su cuerpo. Y Él es su Salvador. O sea, Cristo es cabeza de la iglesia para el que protege la iglesia. Él es quien cuida la iglesia. Y esa es la función del marido. Así como Cristo ama a su iglesia, así mismo ama a su mujer. Sin embargo, que cada uno de nosotros hable también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer que respeta a su marido. Amarse como a mí mismo. Una persona se ama, usted no se imagina. Así como usted se ama, así como Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú hay que saber qué tan grande es amar al prójimo como a uno mismo. Cuando Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Él dice, el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Que es igualito que amar a Dios. Entonces, ame, sin embargo, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Cuando una mujer se casa, nace con la familia del marido. Y viceversa. Hasta donde usted pueda mantener una relación buena con ellos. Hasta donde usted pueda mantener una relación buena con ellos. Porque la familia nos dice, mientras esté a su alcance, está en paz con todo el mundo. Hay personas que a usted quizás le hizo una maldad o se siente dañada y usted va y le pide perdón. ¿Qué preocupes de amar? Y usted va y le pide perdón y esa persona dice, no, yo no te voy a perdonar. Uno quiere aceptar las disculpas, pero hay que aceptar el perdón. Problema de esa persona. Uno tampoco va a ir con una pistola a obligarlo a que lo perdone. Perdóname a la buena o a la mala. No. Uno quiere, usted cumplió con su deber de ir y pedir perdón de presentar a Jesús. Y se lo hizo de corazón de maravilla. Pero hasta donde usted pueda, mantenga una relación armoniosa con las familias de su esposo. Con los hermanos, con la suegra, con todo el que esté. Porque al final de cuentas la realidad es una. Mucha gente va a hablar, mucha gente va a opinar, pero cuando usted necesite, no van a aparecer. Y mucha familia habla, mucha familia opina, mucha familia se mete en el que no se tiene que meter. Pero cuando falta dinero, que para las comidas, que para pagar la casa, que para pagar los servicios básicos, ellos no aparecen. Pero para opinar y estar de comunitaristas, ahí siempre están disponibles. 24-7. El marido debe cumplir el deber de concluir con su esposa. Lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Yo le voy a leer eso, porque lo está clarito. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente, por no poder dominarse. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Eso ahí, yo no hay ni que explicar nada. Efesios 4, 26-27. Airao, pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarse forma parte del ser humano. Hay cosas que no nos gustan y de alguna forma tenemos que reaccionar. Ahora, el detalle está en que usted se nomina un pequeño. De seguro que tiene que cuidarse, de que su reacción no sea una reacción que provoque algo que rompa su comunión con Dios. Reacciona. No, espérate, no me gusta esto que estás haciendo. La razón que sea. Pero que esa reacción no roba tu pecado. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces es difícil cuando hay una confrontación en la pareja, una discusión, una diferencia. Irse a la cama, di que en paz. Mire, tú pa' tu lado, yo pa' el niño. Como dicen en mi país, le dan su palopié. Pero el hombre tiene que dormir al revés. Con la cabeza apuntando palopié. O dormir en el piso y en el mejor de los casos. Y en el mejor de los casos, le tiran una almohada en la puerta de la habitación. Pero eso tiene que resolverse. La Biblia nos dice que eso tiene que resolverse antes de que se acabe el día. Y si el pleito fue de noche, no se agarre de que el pleito fue de noche para que amanezca, ¿no? Vamos a decir antes de las doce de la noche. Sí, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ah, no, no te apuré. Y el sol se puso, no, yo venía con ella. No, no. Antes de las doce. Porque después van a tirar, después van a tirar. Sale 24 horas. Mientras se pueda. Para eso hay que estar lleno de Dios. Estar en una búsqueda constante. Estar en oración y estar pendiente. Un detalle es muy importante. Los seres humanos, por nuestra condición humana, todos somos propensos a fallar. Todos somos propensos a fallar. Y en la Biblia tenemos muchísimos testimonios de esos. De personas que le fallaron a Dios, pero que le fallaron de forma que yo espero que ninguno de nosotros nunca le fallemos. Pero tenían un corazón tan fácil que era para ese corazón, para el corazón ponerse de rodillas y pedirle perdón a Dios, que Dios los restauraba y los elevaba más. Yo llevo el ejemplo del rey David, que cometió un crimen con alevosía, acechanza, ensañamiento, contaduría, aceteo. El crimen que hizo el rey David contaduría, aceteo. En estos tiempos, en Estados Unidos, pena de muerte. En la República Dominicana, 40 años de cárcel. En Argentina, cadena perpetua. En el mejor de los casos, si no le dan de atrás a la familia del tipo, lo mataron. Y sin embargo, fue tan grande la expresión de David cuando dice al profeta Natán, el pecado contra Jehová. El profeta dice, bien has permitido tu pecado, por eso no me digas. Y aún así, el Señor dice, le dice a Salomón, si andaras en mis leyes y estatutos, ¿cómo se condujo David tu padre? Si andas delante de mí en la integridad de corazón de David tu padre, eso habla mucho. Nosotros podemos fallar, pero no debemos. Debemos hacer el esfuerzo por no hacerlo. Pero si algún día fallamos, nos dice la Biblia, en la primera carta de la posta de Juan. Que un abogado tenemos ante Dios, que es Jesucristo el justo. Es el matrimonio honroso en todos. Y el lecho matrimonial sin mansilla, porque los policalos, en la Biblia, los adultos, los juzgará a Dios. Dice la Biblia que nosotros juzgaremos hasta los ángeles. Es el apóstol Pablo, en la carta de los corintios. Nosotros juzgaremos hasta los ángeles. Pero a eso no lo va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo para Dios es sagrado. Si usted está en esa, debe de hacerlo. Error del Padre. Efesios 6, 4 nos dice, Padre, no es aspereza a vuestros hijos para que no sean sagrados. O sea, no estemos ahí con esa presión, arriba de nuestros hijos. Queriendo que los hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. El muchacho que, a mí, me llama la atención, por ejemplo, el muchacho que quiere ser pintor. De brocha a gota o de brocha a fina, no importa. Pero quiere ser pintor. Papi dice, no, yo necesito un médico. Aquí tiene que haber un médico porque en mi familia no hay médico. Pues no es porque en la familia no hay médico. Muchas veces es porque el papá quiso ser médico y no pudo ser médico. Y quiere que no sea médico a la mala. No es que lo que quiere ser es pintor. No, pero yo quiero ser pintor. No, yo quiero un médico. ¿Qué usted prefiere darle a médico? ¿Un médico malo o un buen pintor? Deja que sus hijos desarrollen sus talentos. Yo tengo el testimonio de una amiga que tiene una hija. Que la niña comenzó a los 13 años, a los 13, a estudiar repostería. Y hoy la niña no tiene 18 y es una empresaria de los luces y los pasteles. ¿Pero por qué? Porque recibió el apoyo de su familia. Ahí se integró todo el mundo para que eso se pudiera hacer. Si le hubieran puesto un obstáculo, quizás la niña estuviera haciendo algo que no le gusta. Entonces, lógicamente, eso que le gustan a nuestros hijos tiene que ir de acuerdo con la salud. Buena salud espiritual, buena salud emocional de él y que sea de aporte a la sociedad. Entonces, usted dice, bueno, yo quiero ser cantante urbano. Pero el cantante urbano de que no quiero ser cantante urbano. ¿Cómo va a convertir? Está loco. Claro que no. Porque no aporta. Ahora, las cosas positivas, las cosas positivas que su hijo quiere hacer a por Dios, eso lo va a hacer más feliz. El viejito va a ser más orgulloso, va a estar más atento y siempre va a estar agradecido en ustedes, como madre. Sé un ejemplo a seguir. Algunos hijos tienden a repetir la conducta de los padres. Miren, yo vi una vez en internet una imagen que decía, un padre que decía, hijo, cuida por donde caminas. Y lo decía, padre, cuida por donde caminas tú porque yo te sigo aquí. Cuando yo era niño, yo tenía algunos cinco o seis años de edad, yo salí en calzoncillos a la calle. Y un señor pasa y me dice, ¿y qué tengo que un calzoncillo en la calle? No, mi papá anda, el calzoncillo en la calle. Y dice, pero eso es su papá. No, pero él tiene calzoncillo en la calle, yo tengo calzoncillo en la calle. Otro día me tocó que fue que en mi barrio había un muchacho que tenía la fama de ser el ladrón del barrio. Y yo ha sido un niño más pequeño que el nieto de la hermana. Mucho más pequeño. Él estaba centrado con un grupo de amigos y yo fui a mi papá y le dije, miren, miren, ese es un ladrón, tengan cuidado. Y le dice, ¿por qué tú me dices, padre? Porque mi papá le dice a todo el mundo que me dices. Entonces, lo que decimos, lo que hacemos, lo que actuamos, los niños lo van cogiendo y lo van tomando como modelo. Ustedes no han visto el caso de niños que a veces hay que correr con el niño para un hospital porque se dio una intoxicación alcohólica. Porque encontró la botella del ladrón del papá y se la bebió. O porque en una fiesta el papá comenzó a darle rónica para que aprenda a ser un niño de dos o tres años. Eso en mi país se ve a cada rato. Más pequeño, ¿verdad? Bueno, a ella le dicen colmadón. Pero en los colmadones se venden bebidas alcohólicas. Entonces, una muchacha se tomó una foto con su niña de dos años en la pierna y ella con la botella de cerveza pegada de la boca de la niña diciendo, mi niña tirando frías con su mamá. ¡Presa! Y le quitaron la niña y eso fue un escándalo. ¿Por qué yo no le he dividido a la policía? Porque no hay que hacerse frente a la Cámara de Diputados o su bufete de abogados y ayudarlas y poderlas sacar. Y eso fue una situación. Es, nuestros hijos van a vernos a nosotros y de lo que nosotros hagamos es que ellos van a sacar. A veces hay expresiones que dicen, ¡ay, mira! Igualito al papá. No, mira, salió a la mamá. Porque es el ejemplo. Usted puede haber tenido quizás una niñez dura, usted puede haber tenido una infancia difícil, por eso no quiere decir que usted se va a vengar con su hijo por eso. Eso debe ser el modelo para usted no repetir. Yo conozco familias que son cinco hijos profesionales, o por lo menos bachilleres, que los padres van a dar alfabeto, no se dan ni leña crítica. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocen. Estos hijos no van a hacer alfabeto igual que los otros. Y lo hacen profesionales y gente de valor. Pero el papá ya la mamá, usted le pone papel a él. Ustedes dicen, mira, mi hijo, déjame lo que yo no soy de él. Y el gobierno pudieron haber dejado a sus hijos en alfabeto también. Ustedes tuvieron un visión, ustedes van a salir de aquí, ustedes van a salir de este campo. Ustedes van a venir a este campo de visita solamente. Los hijos, a veces, algunos hijos, tienen que pedir la conducta de los padres. En un caso, de una persona, marido y mujer, esclavos de las tropas. Esclavos, como ustedes no se imaginan, que tienen cuatro niños. Y los cuatro niños no pueden ser mejores muchachitos. Son angelitos, de verdad. Y yo un día agarré a la madre y le dije, mira, con el ejemplo que tú le estás dando a esos niños, bueno han salido ellos. Que no andan asaltando ni robando. Bueno han salido ellos, que Dios los está cuidando. Que con el ejemplo que tú le estás dando, no han salido igual que tú. Y nada más se puso a llorar. Yo digo que es Dios que los está cuidando a ellos. La verdad que sí. Porque ejemplo, ejemplo, no están cogiendo por niña de la madre. Ser madre es una bendición, un privilegio. Y muchas mujeres lo anhelan. Pero es una responsabilidad social. Es una responsabilidad social. El comportamiento de tu hijo va a hablar por ti. Cuando un menor de edad es detenido, llevado a una delegación, te mandan a buscar a los padres. Ya usted sabe lo que piensan de ese papá y de esa mamá. Por el comportamiento del jovencito o de la jovencita. Oriente a sus hijos para que se sepan cuidar de la gente malvada que anda suelta. Que aprendan a defenderse, pero que no sean violentos. Que aprendan a cuidar su integridad. Hay muchos pedófilos. Hay muchas personas que quizás no son pedófilas, pero le dan drogas, le dan alcohol, lo incitan a pelear. Pleitos de niños. En mi país, hace no tanto, tal vez dos semanas, una niña de 14 años mató a una de 11. Un día yo vi un pleito de niños. Porque lo graban y lo comparten en redes sociales. Tenen niñitos peleando como si fueran callos. Y los adultos incitando a la pelea. Por Dios. Hice una publicación en la que decía que yo estoy de acuerdo. Que cuando esos videos suman, a todos los adultos que estaban ahí y no hicieron nada, los metan presos. Porque eso es violencia. Eso es maltrato infantil. Usted no es el que está dando un golpe, pero lo está permitido. Una niña de 14 presa. Posiblemente 8 o 10 años de prisión. Y una de 11 muerta. Que aprendan a defenderse, pero que no sean violentos. Pero que también aprendan a cuidarse de mucha gente malvada que anda por ahí. Tantos escándalos de abusos sexuales contra niños. Y muchas veces el niño bajo amenaza. Porque le dicen, si soy yo a tu mamá la voy a matar. Si soy yo a tu papá la voy a matar. Seguirle a sus hijos, mira, que te amenaza de lo que quiera. Dímalo. Cuéntamelo. Te tocó, ¿qué te hizo? No permitas que nadie te toque tus partes íntimas. Explíquele cuáles son tus partes íntimas. Dígale, por favor, para que aprendan a cuidarse. Porque estamos viviéndose en unos tiempos que dice el Señor Jesús que por haberse multiplicado la maldad, lo primero que se va a enfriar va a ser el amor. Una hermana, la esposa del fundador del concilio al que voy. Ellos salieron a predicar en los años 50. Y ella decía que ellos predicaban tantas cosas que habrían de venir. Que ella dice que ahora ella no sabe qué decirle a la gente. Y dice, yo no sé. Y hay una anciana y dice, yo no sé qué decirle a la gente porque todo lo que en los años 50, yo le decía que iba a ver mi casa. Oye, yo no sé qué le voy a decir. O sea, orienten a sus hijos en ese aspecto. Para que se cuiden. La educación empieza desde la concepción. Es de que están ahí. Lo científicamente demostrado. El bebé, a partir de ese tratado, comienza a sentir las emociones del bebé. Comienza a sentir las emociones de la mamá. Si la mamá lo rechaza, si la mamá no lo quiere, si el papá no lo quiere. Todo eso. El niño en el vientre comienza a sentirlo. Pero si le hablan palabras de amor, tu mamá te quiere, tu papi te ama. Y cosas por el estilo. También el niño va recibiendo todo eso. La educación comienza desde ese momento. Por favor, orienten. Esos son algunos consejitos que... Bueno, inicie la educación sexual en la casa. Que no venga de nadie de que expliquele a su educación sexual fuera de usted. La casa y la escuela, porque ya la escuela tiene algunos criterios ya científicos, y es legal que la escuela... Pero eso tiene que comenzar en la casa. Si el joven dirá el vecino, el hijo suyo, explicarle cosas y que el hijo aparezca. Oye, mami, me dijo el vecino que los niños se tienen de tal forma, en verdad. No, eso no le toca a él. Asignenle responsabilidades en el hogar a sus hijos. Responsabilidades. Mira, te toca... A ti te toca. Cocinaste, te llega a tu caldero, te llega a tu plato. O yo hice la cena y tú quieras. O asignenle responsabilidades. Fijo horarios para las actividades. Fijo horarios. Es importante fijar horarios. Aliméntalos sanamente y haga que se ejerciten y disfruten el libro. Ahora mismo los niños pasan una gran parte del tiempo sentados en una televisión, jugando videojuegos, en una computadora, y comiendo y jugando, comiendo y jugando, y con la barriga así. Y tenemos muchos casos de obesidad infantil por falta de ejercicio, por ser dentarismo. Dale, Dianita, por favor. De eso ya lo hablamos. Deja que sus hijos despeguen sus talentos. Y cuando llega la adolescencia, el amor de madre forma una conversación diferente. Lo contrario, deben ser más estrictos. Pero debe haber empatía y tolerancia. Por favor, Dianita. Revenga los vicios y los embarazos antes de que comience a hablar temprano. A mí una vez se me presentó una situación. Yo no era cristiano, pero visitando a una amiga cristiana, llega una vecina, le dice, mi hija me ha dicho que quiere ir a Profamilia a planificarse. Profamilia es una institución de planificación familiar que es en República Dominicana. La niña tenía 12 años de edad. Que quiere ir a Profamilia a planificarse. Dije yo, si te está diciendo eso es porque está teniendo sexo. Y la mujer dijo, esa a mí no me queda preñada. Yo la mato. Dice, tú no la vas a matar. Si te queda, te da un nieto, te va a poner loca con el nietecito. Ahora, a los 12, la vida no va a ser fácil para ella. No es que ella no va a quedar embarazada. Dice yo, pues llévala a Profamilia. Es que yo no la voy a llevar a Profamilia. Ella no va a quedar embarazada. Quedó embarazada. A los 12. Entonces, la mamá no educó a la hija. Y hay este resultado. A los 12. Y lamentablemente en mi país. Eso es un escándalo. Las adolescentes embarazadas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, una profesora nos dio una idea. Que ella lo usó con sus hijos. Digo, miren, yo fui a una tienda, compré lo que le llaman allá una canastilla. Es un baño para niños. Ahí le echan, ¿qué hacen? ¿Qué bebé? ¿Qué champusito? ¿Qué pan? Pues así cosas. Preparan eso y lo llevan de regalo a los hospitales públicos. La iglesia preparó una canastilla y llevó a sus hijos a un hospital materno infantil público. Muchachitos comenzaron a ver eso. La hija, el baño, el baño, comenzaron a ver. Las condiciones de todas esas niñas recién paridas y todo eso. Se les empezó la cabeza así. Yo digo, por eso es que ustedes tienen que estudiar. Por eso tienen que hacerse profesionales. Por eso tienen que esperar su tiempo para hacer las cosas. Oye, esa terapia no falla. Háganla con tiempo. Con una niña, mira, esas son las consecuencias de la embarazada antes de tiempo. Y la miseria que se arrastra porque es que la vida cambia. Ya es mujer de la noche a la mañana. Ya tiene que trabajar, ya tiene que producir. ¿Cómo va la escuela? ¿Quién le atiende el niño? Y lamentablemente eso se ve más en los estratos más humildes de la sociedad. No se ven los estratos más altos. Puede que aparezca uno que otro. Y se llaman unos escándalos sociales que sacan a la chica del país, la mandan a otro país y de allá viene ya nuevecita. No se sabe cómo es cierto. Pero en los estratos sociales, ¿tienen o no tienen otra salida que que nazca la mujer? Entonces, esa tarea de intervenir es responsabilidad de los padres. Y más, en el caso de las hembras, de las madres, porque son el poder a seguir de la hemma. La vara y la reprensión dan sabiduría. Por el niño con sentido, avergüenza a su madre. Proverbios 29.15 Miren. Madres solteras. En Sofonías 3.17 Responde esta palabra para las que son madres solteras. Para las que son madres solteras, pero en especial las que no se han casado y tienen hijos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso se gozará en ti con alegría. En su amor guardará, en su amor guardará sin hechos, se regociará por ti con cantos de tu vida. Madre soltera, Dios está con nosotros. Aunque no tengas al Padre de tu hijo al lado. Aunque no tengas a la persona que entendías que en un momento debió brindarte apoyo. Hay uno más fuerte, más grande y más poderoso que Él que está contigo. Dale, Diana. Pero independientemente de lo bueno o lo malo que haya sido el padre de tus hijos, debes fomentar en tus hijos el amor a la figura paterna. Aunque el papá no lo quiera. Aunque el papá no lo quiera. Pero debes fomentar el respeto hacia su figura. Por una razón. Los niños no eligen a sus padres. Yo soy hijo de don Antonio y de doña Pura. Pero yo no elegí que Antonio fuera mi papá. Ni elegí que Pura fuera mi mamá. Antonio eligió a Pura para ser mi papá. Y Pura eligió a Antonio para ser mi papá. Entonces, a la medida que se pueda. Porque hay padres malos. Hay hombres que rechazan a los hijos completamente. No tienen nada con ellos. Pero, a veces, cuando le damos una educación cargada de amor, la cosa cambia. ¿Ustedes saben qué pasa? Que a veces, por venganza, las mujeres se comienzan, algunas mujeres comienzan a hablarle mal del padre a los hijos y cosas y cosas. Y tu papá no sirve. 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 Y al final el muchacho descubre que es que la mamá está dolida. Y con el paso del tiempo. ¡Uh! Se van para el lado del papá. Entonces, ya la mamá no combate a Alexis por su combate al hijo. ¡Mal agradecido! ¡Mal hijo! ¡Tanto tiempo me paga a ti! ¡Y mira cómo tú me pagas! Evídense esos malos ratos porque se pasan muy mal. Esas condiciones se pasan muy mal. Las madres solteras tienen el deber de darse a respetar de los hombres. Y en especial de la espareja. Porque muchos hombres entienden que como son madres solteras, están disponibles. Tienen una FM en la frente. Parca de mano. Y no es así. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tienen eso ahí. ¡Ay, mira! Esa es madre soltera. ¡Aprovechate! Que esa debe tener soledad. ¡Ay, ve! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! Cuidarse. Porque yo les digo algo. Y yo no soy mujer, pero yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. A veces muchas de las cosas que ustedes anitan, anhelan de la compañía de un hombre. Muchas veces la parte sexual, la de última. Hay una necesidad de compañía, una necesidad de apoyo, una necesidad de comprensión, una necesidad de tantas cosas, de tantos vacíos que hay que llenar. Que la parte sexual es solamente un complemento físico que hay que cumplir y ya. Porque va a llegar un momento en el cual esa parte se va a pagar. Pero va a quedar lo otro. Va a quedar lo otro. Y ahí sí es verdad. Y ahí sí es verdad. Que se le muestra que el amor fue para siempre. A la suegra. Miren, yo lo único que le digo a la suegra es lo siguiente. Doña, involúcrese, involúcrese en el matrimonio de sus hijos si hay violencia. Si no hay violencia, no se metan. Porque a veces hay madres que quieren demasiado a sus hijos. Y se meten en la casa y hacen eso. En la sala. Mueven los muebles. Quitan el bubado. Comienza cuando la mujer llega. ¿Y dónde caen? Porque yo me equivoqué de casa. No, porque la suegra era una y te movió todo. Remodeló. O van al closet. Y ven si la ropa el hijo está bien planchada. Van a la cocina. Ay no, a mi hijo no le gusta el mole así. Mi hijo se lo come de otra forma. A mi hijo no le gustan los tacos de chorizo. A mi hijo dale eso. O cuando la mujer ha cocinado toda la comida. Aparece la suegra con una cantina. Mira mi hijo tu plato favorito. Y el hombre deja la comida de la esposa ahí. No señora. Si la mujer cocina salado a su hijo. Que le meta una papa a la comida. Y que le absorba la sal. Si cocina insípido. Que le eche cachú. Pero que se la coma. Porque esa es su esposa. Y él hace con ella cosas. Que si la hace con usted van para el infierno a los dos. Eso de estar metiendo. Que se está bien lavada. Que se está bien flachada. Es un hombre. Deje lo que se haga hombre. Y también a veces también la suegra que se mete. Tiene una hija y se involucra en el matrimonio. Y esta suegra la defensora que todo lo que hace. El diario no está mal. No, 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 no. Deje lo que se desarrolle. Yo recuerdo una anécdota que me hizo un ex compañero de trabajo. Que una vez tenían una situación en su familia. Y acudieron al suegro. Y el suegro, el papá de su mujer, le dijo. Mira. Yo te puedo ayudar a solucionar el problema. Porque yo tengo con qué. Pero si yo te lo soluciono. Tú no vas a desarrollar las herramientas para resolverlo. Pero después cuando se te vuelvan a presentar. Vayan ustedes y resuélvan. Que si yo veo que ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Yo me involucro. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Y a él no se le olvidó eso. Y le cogió un amor y una admiración a ese suegro por eso. Que siempre me repetía eso. ¿Por qué? Porque a veces. A veces nos fijamos en lo que no nos fijamos. Y a veces. Miren. La primera impresión marca mucho. Que tengo una anécdota de una persona muy cercana a mí. Que nunca quiso saber del esposo de su hija. Y el esposo de su hija era uno de los mejores hombres que pueden haber sobre la tierra. Y él no quería saber de ese señor. Y ese señor lo amaba a ese suegro. Pero adivinen por qué. Porque el día que lo fue a conocer fue en sandalias, en pantalones cortos y con un vaso de lomeno. Y lo fichó. Yo le dije. Ok. De verdad lo hizo absolutamente mal. Terriblemente mal. Pero mi hermano lo hizo ese día. Después de ahí fue un excelente esposo. Fue un excelente padre. Y fue fruto de la inmadura porque era un muchacho loco. Pero nunca quiso saber de esa persona por eso. Y era y es uno de los mejores hombres que yo conozco. Hay que darse tiempo para conocer. No necesariamente el esposo de tu hija porque te caiga mal necesariamente es malo. O la esposa de tu hijo porque no te cae bien necesariamente es mala. Va a ser una mala esposa y una mala madre. Ella está amando a un hombre que fuiste tú que diseñaste. Porque las características de ese hombre que a ella le llaman la atención. ¿Por qué tú que se la dices? Ella es una eliminadora de un trabajo que tú como madre hiciste. Así que agradecele que está comprando el producto que tú haces. Sígueme. El hogar reconstruido. Aquí ya voy a hablar con las personas que han reconstruido su vida. Se han divorciado, se han vuelto a casar. Tal vez nunca se casaron, pero tienen hijos y se casaron con otra persona. Los hogares reconstruidos a veces tienen sus momentos de altas y bajas. A veces hay problemas. A veces no se entienden. Los hijos con las madrastras o los hijos con el madrastro. A veces no se entienden. Y es peor aún para una mujer que se le haga la cuarteta de la muerte, como yo le digo. ¿Cierto es la cuarteta de la muerte? La cuarteta de la muerte. Y jastro desobediente. Exesposa molestosa. Suegra metiche y marido sin pantalones para poner a cada quien en su sitio. Cuando esa cuarteta se junta, miren, váyanse de rodillas de aquí a Veracruz, recorriendo papelitos en la calle que van a escribir. Porque el hombre que decide rehacer su vida con otra mujer, sea divorciada, como sea, tiene que poner a cada quien en su lugar. Eso de que le deja de ser esposa metiéndose en un nuevo matrimonio, usted no tiene nada que buscar a él. Pero también la madrastra tiene que hacer el esfuerzo por amar a los hijos de esa pareja nueva que tiene. Porque si usted con los hijos de esa pareja en el noviazgo no se lleva bien, usted no se lleva bien con ellos. Cuando se casen en el noviazgo se va bien. Puede empeorar todavía. Son cosas que hay que tenerlas pendientes. Yo conozco, muchachos, oigan, que han salido hijastros, que han salido mejores que los mismos hijos naturales. Que han salido mejores que los mismos hijos naturales. Una vez mi papá tenía un amigo que el hombre le dio un problema de demencia senil y él andaba por la calle perdido. Y era el hijastro que los andaba buscando. Los hijos tranquilos y el hijastro dando vueltas atrás del hombre. También tengo el caso de un señor que es un hombre de mucho dinero en mi país. Que a su hijastro, cuando se iba a casar, a su hijastro le compró su casa. Pero mira, yo le voy a regalar una casa a mi hijastro. Porque él no decía mi hijastro, él decía mi hijo. Era quien le decía. Mi hijo era quien le decía. Porque hay hijastros, hijastras también, que son buenos. Pero ahí detrás de eso hay un padrastro y una madrastra que se los han sabido ganar. Que se los han sabido ganar. Pero si en el hogar es construido, no hay hijos de por medio, pues disfruten. Pero si se da esa situación, el hombre y usted como mujer, si está en una situación con eso, tiene el derecho de exigirle a su marido que le dé a usted su lugar de esposa. Usted no es la otra que llegó, ni nada de eso, no. Tiene que darle su lugar de esposa porque ya usted es su mujer. Ya usted es una carne con él y usted forma parte del hogar. Él tiene que poner el orden. Usted no tiene la autoridad que pueda dar golpes ni nada de eso. No es un derecho, no es un suyo. No se ponga en esa. Pero si al padre exigirle, mira, tu hijo me está matando. Mira, tu hijo está haciendo tal cosa mal. Pero que el padre corrija. Pero usted tiene también que exigirle a él que a usted le dé su lugar. Cuando se rompe el hogar, que es otra situación triste, difícil, cuando hay un divorcio, una separación. Dice la Biblia en Juan 13, capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo de esto. Que se amen unos a los otros, como los yo los he amado. Así también los amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. El hogar se rompió. Definitivamente no podemos seguir juntos. No somos compatibles. Se acabó el amor. Señor, no podemos seguir. Pasa. Eso pasa. Pero independientemente de eso. Ni te odio, ni te guardo el recorso, porque en un momento te amé. En un momento fuiste lo mejor y lo más grande que había, pero no funcionó. Porque si hay amor y hay unidad, eso lo reciben los hijos. Los hijos no entienden, ni más cuando están pequeños, que el padre y mami desean se divorciar. Ellos no entienden eso. Y ellos lo sufren, como ustedes no se imaginan. Algunos se quedan callados. Otros se ponen rebeldes. Pero de alguna forma lo sienten. De alguna forma lo sienten. Y ahí llegan momentos que llega la adolescencia, los cuales comienzan a pasar facturas y a preguntar y a cuestionar y a pelear y a reclamar. Pero si ellos ven que en la relación, independientemente de que no funcionó, hay cierto respeto, hay cierto amor, porque no hay por qué odiar. Entonces, ellos me dicen, bueno, papi y mami no están juntos, pero yo sé que cuento con papá y que cuento con mamá. Porque para ellos es importante sentir que aunque no están juntos, por lo menos cuentan con los dos. Ah, que me estoy graduando. Ahí están papá y mamá. Ah, que cumpleaños. Mira, aquí vino papi y participó de mi cumpleaños. Ah, que papi cumpleaños. Bueno, ahí mami me lleva a mí al cumpleaños del papi. Llegó el día de las madres. Bueno, ahí va el hombre con su hijo a llevarles el regalo a la mamá. Que el día del padre, ahí va la madre con el hijo a llevarles el regalo al papá. Eso le va dando una enseñanza diferente a la mamá como la cosa. Y va enseñándole mucha gente que aunque se separaron, hay una razón para estar en pasto. Y es él, o son ellos los hijos. Entonces, es importante esa parte. Que les digan que independientemente de que ellos se separaron, de que no van a vivir justo más, que se siguen, hay una razón para estar en pasto. Él es tu padre, él te quiere, él te ama, yo soy tu madre, él te quiere, él te ama. Los problemas de él y mío son de nosotros. Dios no tiene nada que ver con ti. Todo eso aclararse. Porque a veces los niños se han dejado que los pobres son míos. Y a veces el niño sin querer les rompió un espejo. Que el muchachito cree que el papá se fue porque él rompió el espejo. Y no tiene nada que ver con eso. Todo eso es importante. Que se lo vayan enseñando a la criatura. Dice la Biblia, en 1 de Juan 3, 15, que todo el que odia a su hermano es un asesino. Por eso es que lo compara a Cristo. Es como un asesino que lo compara. Sigue. La mujer en el ministerio. Ya estamos llegando ya a la recta final. Como hablamos de la mujer de Dios, que es una mujer temerosa de Dios. También la mujer, tanto la mujer como el varón, tienen un deber ministerial. Y el principal deber ministerial es la predicación de la palabra de Dios. Ese mandamiento que nos da Dios de ir y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda que acude. En el marco de 16, 15 al 20. Es para todos. No tiene género. No es para los varones solamente. Es también para las mujeres. Y nuestro principal ministerio es ese. A veces anhelamos querer ser pastores. Queremos forzar las cosas para ser maestros. Estamos buscando un título dentro de la congregación. Pero nuestro principal ministerio, al que fuimos llamados, fue a este ministerio, al ministerio de la prevención. Ese es el principal ministerio. Que tiene la congregación. Fue la coordinadora aquí de audiovisuales. Líganos, por favor, hermano. Simplemente déle a la tecla de Enter. Vamos a ver. La parte de la mujer romántica. Dale, Diana, por favor. Las emociones. Dice la Biblia en Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Las emociones a veces engañan. Hay momentos en los cuales tenemos que poner la razón a funcionar. Y ver que aunque lo que estamos viendo color de rosa, la verdad es un cristal que a veces está sucio. O sea, están poniendo a ver color de rosa lo que no es color de rosa. Tienen que estar atentos y controlar esas emociones. Dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Si lo que estás recibiendo no te enriquece espiritual, emocionalmente, materialmente, no es una bendición de Dios. Aunque sea lo que tú estabas anhelando o estabas esperando. La soledad, la tristeza y la depresión son estados en los que cualquiera puede caer. Pero, dice el Señor, pues bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación en Mateo 5, 4. Pero hay un detalle importante. La soledad, la tristeza y la depresión, usted la siente porque usted quiere. Es algo voluntario. Usted lo siente porque usted quiere. Usted puede estar solo. Mira, a veces mejor estar solo que mal acompañado. Nada más pongas eso en la cabeza. Nadie puede curar su tristeza sino usted mismo. Y nadie su depresión sino usted mismo. No es algo que tiene que tratarlo a usted. Y hasta para eso, para Dios, poder ayudarle a usted a superar eso. Usted tiene que poner de su parte porque usted tiene que abrir la puerta para que vea. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dice el Señor en Mateo 11, 28. Venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es una promesa de Dios. Créanla. Que eso funcione. Por favor, ya no. Sigue. Vamos a mover esta parte. Sigue. Sigue. Ya. Dale ahí el... Sigue. Ok. Yo la parte del noviazgo de los cristianos la resumo en esto. Yo la veo como este triángulo. ¿Ven ese triángulo? Fíjense que los lados más largos son los que van a Dios. Y el lado más corto es el de abajo, de la relación varón-hémbra. ¿Quién sabe por qué yo pongo más largo el que va a Dios? Porque mientras mayor y mejor sea la relación de las partes con Dios, más solidez va a tener la relación de la pareja. Porque si yo tengo una buena relación con Dios y mi pareja tiene una buena relación con Dios, vamos a hacer lo posible para que nuestra relación honre a Dios. y eso le va a dar una solidez tremenda. Con eso es que yo resumo todo el relativo al noviazgo. Sigue. Es para conocerse, lógicamente. El noviazgo es para conocerse. No solamente para estar queriendo al cine, queriendo aquí, queriendo aquí. Que es solamente diversión. Porque van a llegar momentos que no van a ser divertidos. Y en esos momentos que no van a ser divertidos, es que vamos a darnos cuenta si de verdad tú eras lo que yo esperaba. O yo era lo que tú esperabas. En el noviazgo es para conocerse. Yo recuerdo una... No hay mejor... No hay nada mejor para sacar las malas cosas que el tiempo. Yo recuerdo que una vez yo quería comprar un insecticida. Y llamé a un experto en insecticidas. Y me dijo, mira, yo tengo dos insecticidas. Uno que te saca la cucaracha de la cueva. Y otro que te la mata. Pues no, yo no voy a hacer una otra inversión. Dicen, pues no existe insecticida que paga las dos. Pues así es el tiempo. Todas las malas cosas van saliendo con el tiempo. Porque tenemos una facilidad increíble de ocultar la verdad. Si a mi mujer me gusta, pues yo me voy a vender como el... No, y a veces somos tan astutos y otras veces tan ingenuos que la mujer dice, ay, el hombre de mis sueños es un hombre que sea romántico, que sea esto, que sea... Y lo voy apuntando. Pa, 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 pa. Ahí voy. Y el hombre viene que come un mariachi, que come una serenata, que come unas flores. Que mejor, más romántico no puede haber. Y cuando pasa el tiempo, se quita la cabeza. Entonces, mejor, mejor, lo mejor del mundo es ser natural. Mejor del mundo es ser natural. Y ser abierto. Mira, yo soy así. Ay, pero tú sí hablas fuego. Yo no me hablo bonito, padre. Pero es el tiempo el que te va a hablar. Y eso de andar rápido, porque a veces viene la presión. Que házense rápido. Que tienen que hacerlo rápido porque se te desencanta el hombre, porque se te enfría el hombre. Lo que es suyo no se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie. Pero no dejes esa presión. Porque muchas veces quienes te presionan son los que están peores. Yo con una persona que tiene loca. La gente que sabe que es una persona que tiene novia. Cásate, pero cásate ya. Mírame a mí. Yo me casé a los dos meses de estar con mi marido. Y tenemos diez años justo. Y el marido te dice, ¿tú eres feliz con esa mujer? Él nada más. Ella está feliz, pero él no. Por favor, ya. Sigue. Miren, cuando se pide una ilusión, yo lo comparo con cómo superar una decepción amorosa. Y esto es una parte que... Es una situación dolorosa que le puede pasar a cualquiera. Los divorcios, los noviazgos que se rompen, forma parte de lo que son las decepciones amorosas. Pero ahí entra... Ahí solamente yo estoy claro y convencido que ahí el único que puede resolver este problema es Dios. Cuando tú le abres tu corazón a Dios y le presenta tu dolor, le presenta tu situación, ahí él entra. Ahí él entra, ahí él reacciona y ahí él... El restaurador. Pero tienes que abrirte tu corazón y amarte. Tienes que abrirte tu corazón y amarte y entender que son situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Y aprender del mal momento que viviste para que la situación no se vuelva a presentar. Uno de los vídeos que más... Fue mi primer vídeo que subí a YouTube y es el que más vista tiene. Trata precisamente de cómo superar una decepción amorosa. Entonces, ese es el punto que ustedes deben de tener claro. Y nada, vamos a ir avanzando, Diana. Vamos a ir avanzando porque ya hay tiempo, ¿verdad? Sigue, 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 por favor. Sigue, sigue. El control lo vamos a encontrar en Dios. Ya eso lo encontramos. Ya eso lo sabemos, ya lo hemos hablado mucho. Que no importa la situación por la que estés pasando, la solución actual va a estar en Dios. Sigue. Sigue. Miren, con esta parte de las traiciones. Nunca os venguéis vosotros mismos, si no da lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12, 19. Mía es la venganza, yo pagaré. Usted tranquila, usted ponga su situación dolorosa en las manos de Dios. Señor, me hicieron esto. Sea amigo, sea pareja, sea quien sea. Señor, porque Dios te llama a amar. Porque por esa persona que te decepcionó, por esa persona que tú estás sufriendo, por esa persona que tú quisieras ahora mismo que su equipo perdiera. Por eso también murió Cristo. Y esa persona se tira de rodillas y le pide perdón a Dios, mientras tú deseas lo peor para esa persona, Dios lo está perdonando. Bueno, yo voy a terminar con esta parte, porque ya aquí termina lo que es esta conversación. Con amonestaciones para la mujer insensata. Porque así como hay mujer sabia, hay mujer insensata. Y al final, para pasar a otra actividad breve, yo les voy a poner un video de una persona que está en Colombia. Se llama Liliana Calero. Que les mandó un mensaje a ustedes. Un mensaje cortito, pero yo quiero que ustedes lo escuchen. Dale, por favor. Engañosas en la gracia y van a la hermosura. La mujer que estén en robar, esa será alabada. Proverbios 31, del 40 al 31. Pero Proverbios 11, 22 nos dice que como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de sensatez. Dolores para su padre, el hijo necio. Pero tela continua. Las contiendas de la mujer. Esas características no son de mujer sabia. No son de una mujer temerosa de Dios. Y Dios, independientemente de todo, de lo que estés pasando, de lo que hayas vivido, y de lo que te puede, lo que te queda por venir, tiene un plan para ti. Un plan que incluye, primero vida eterna en Cristo Jesús. Un plan que incluye sanación física, pero lo importante, y lo más importante, sanación espiritual. Porque a veces estamos atrás de que se me quita el dolor de la cintura, que se me quita la cojera del pie, y lo que estamos, y el dolor grande lo tenemos adentro, y la cojera la tenemos en el corazón. También tiene un plan para ti, que incluye perdón de pecados. Un plan que incluye provisión, porque todo lo puede el Cristo que me fortalece. Y mi Dios le suplirá todo lo que les haga falta, conforme a su riqueza, sin gloria de Cristo Jesús. También se tiene protección, porque el ángel de Jehová acampa, alrededor de los que le temen, y los cuidan y los protege. Y lo más importante, Juan 1, 2, 2, perdón de pecados, solamente Dios perdona pecados. Yo no puedo venir aquí perdonarte tus pecados. Él perdona los pecados. Él es el abogado. Él es el que te... Es el abogado, pero también es el único que tiene el poder de ser juez y patria. Entonces, es un plan de Dios, que Dios tiene para ti. Y yo quiero, para concluir ya lo que es mi participación, que Diana, por favor, me enfoque el video de Liliana. Dios les bendiga, amadas hermanas. Quiero que hablemos un poco acerca de las desilusiones. Una de las más frecuentes y conocidas es acerca de las desilusiones en el amor. A veces el amor suele presentarse de una manera que, wow, uno se impresiona, uno se ilusiona, y desafortunadamente, la gran mayoría de las veces, se sobre son decepciones, desilusiones. La persona que creíamos que era así, resulta ser todo lo contrario. Y sabemos de que duele más a la medida en que más hemos entregado en esa persona nuestra confianza, nuestro corazón, nuestro cariño, nuestra compañía, nuestro tiempo. Pero en esta tarde, hermanas, quiero animarles, animarles a que no importa por todo aquello que ustedes hayan pasado, Cristo está allí abierto para escucharlas, para consolarlas, para fortalecerlas. Si quizás ustedes han conocido de ese Dios grande y maravilloso, pero entraron en alguna relación que ustedes sabían desde un principio, que no estaba bien ante los ojos de Él, no importa, busquen de Dios. No les dé vergüenza orar. No les dé vergüenza reconocer que le fallaron a Él y que pecaron. Anímense, hermanas, y no guarden en su corazón en rencores, ni odios, ni se dejen amarcar. Son situaciones que, gracias a Dios, van a pasar. Pero en ustedes están en no dejarse herir y no dejarse contaminar su corazón. Recordemos lo que dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él emana la vida. En ustedes están, hermanas mías, en que ese corazón está enguartado de sentimientos nobles, de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Así que, hermanas mías, no importa el dolor o la situación la cual ustedes están atravesando, Cristo está con ustedes. Él no las va a dejar y nunca las va a desamparar. Y Él les va a dar la sabiduría y la fortaleza que ustedes necesitan para sobrepesar esta situación. Busquen de Dios, búsquenos de día y de noche. Y derramen a Él todo su corazón, todos sus sentimientos. Lloren, clamen, háganlo de rodillas ante Dios. Que Él es el único que puede consolarlas y el único que puede traer paz a sus vidas y a sus corazones. Llénense de palabra de Dios, de palabra de ánimo, de palabra de fortaleza. No permitan que la depresión y la tristeza sobrepase todas las promesas que ya el Señor ha dado por ustedes y en sus vidas. Recuerden que Jesús dijo que Él nunca nos iba a dejar, de que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cojamos esas palabras que ya hemos recibido y hagamos la rema en nuestro corazón y en nuestras vidas. Guardémonos de sentir odios, de sentir dolor y guardémonos de estar de pronto almacenando nuestra mente y nuestro corazón pleitos y rencillas. Porque a la final eso nos va a traer problemas y hasta aún va a afectar nuestra salud en nuestro cuerpo. Hermanas, anímense. En Cristo hay cosas aún mejores y lo mejor está por venir. Recordemos lo que nos dice la palabra en Filipenses. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios las bendiga.